¡Eh, eh, eh, eh! ¡Benimbo Gordi, salió el triunfo! Quiere que la escutifiquen, se que lo pegue la vereda A ver si se nos besa y todo el camino se queda Quiere que se le descanse, se quede con todos los días Para que le sigan los florecitos de la grima ¡Para que es tu amigo y deseo un saludo! ¡Yori Benacuya! ¡Sale Juanito Pierro! ¡Sinmedores, saludos! Señoras o palo de guerreras, le estamos cejando La noche se lo regué, y la luz se floreando Quiere que la escutifiquen, se que lo pegue la vereda A ver si se nos besa y todo el camino se queda Quiere que la escutifiquen, se que lo pegue la vereda A ver si se nos besa y todo el camino se queda Quiere que la escutifiquen, se que lo pegue la vereda Quiere que la escutifiquen, se que lo pegue la vereda Para que le sigan los florecitos de la grima A mi compa Javier Clavero, saludos Y a Codiaco Saludos Y compa Divina, Drizana, saludos ¡Grobeto Fran! ¡Píjale! ¡Orofotini!